Antes de empezar a ver la destrucción de este iPhone, me gustaría saber, ¿tienes tu iPhone? ¿Tuviste algún iPhone? Si es así, ¿cuál de estos iPhone, qué generación tuviste? Así es que, respóndeme en los comentarios. ¡Vale! ¡Hola mi gente linda de YouTube! Bienvenidos a este video en donde vamos a ver cómo se destruye un teléfono, un iPhone que acabó de ser recién lanzado al mercado a un precio de más de $1,200 dólares y que en Latinoamérica pues llega a costar $2,000 dólares. Eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a reaccionar juntos a ver qué hace este brother, este YouTuber, JerryRigEverything. Espero haberlo dicho bien. Si no, mil disculpas. Bueno, a mí este YouTuber me parece un capo, es de los que más admiro en YouTube y de los que más consumo su contenido. Así es que pues vamos a ver cómo destruye este nuevo iPhone. Bienvenidos a esta destrucción masiva del iPhone 15 Pro. Nuevo iPhone 15 Pro Max. El titanio es el metal más frío del planeta por muchas razones. Es biocompatible y se usa para crear articulaciones artificiales y reparar huesos humanos. Sin mencionar la construcción de naves espaciales y robots que se arrastran por otros planetas. Y por supuesto, está en mi anillo. Mi anillo tiene titanio que recuperé de una silla de ruedas. El titanio viene en bastantes sabores diferentes. El grado 1 es el más barato, más suave y más fácil de mecanizar. ¿Qué es lo que pensé que tendría el iPhone? Pero luego Apple puso un grado 5 en la pantalla y me sacudió en nada más de un sentido. Y déjame mostrarte por qué. Resulta que tengo una barra de titanio de una pulgada por ahí. Grado 5 de titanio. ¡Uy! ¡No! ¿Qué le vas a hacer, brother? Esta barra de aluminio 6,061 de las mismas proporciones solo me costó 10. Eso le va a hacer al iPhone, ¿eh? Le va a quemar con ese... con ese soplete. ...los dos metales es gloriosa de contemplar, especialmente cuando se calienta. La razón principal por la que mi cuchilla Yuri Rick cuesta solo 15 dólares es porque estoy usando una aleación de aluminio y no una aleación de titanio. Ten en cuenta que esta barra sólida es solo de grado 2. Y soy muy pobre para comprar una barra de titanio de grado 5. Ya que una sola hoja gruesa del tamaño de un bloque de notas se cuesta 106 dólares por si sola. Por eso la mayoría de teléfonos están hechos en aluminio, pero Apple, pues, prefirió usar el titanio en esta ocasión, pues, para hacer la diferencia y para que sus nuevos iPhones, pues, sean más livianos. Estaríamos viendo casi 2.000 dólares en titanio de grado 5. Y eso sin incluir la complejidad de defresar y dar forma al grado 5 y el valor en dólares del hardware del iPhone a que lleva dentro. Así son las matemáticas. Y no hay forma de que Apple de repente decidiera obtener ganancias negativas con cada iPhone a vendido. Es posible que hayas notado que el titanio reacciona de una manera única cuando se quema. Oxidando un arco iris muy predecible y consistente que va del amarillo al morado, del azul al azul claro y de nuevo al gris a medida que hace mucho calor. ¿Sí? Quizás estés pensando, hey, Jerry, ¿abrirás el iPhone? Y te digo, sí, entremos y veamos de qué está hecho este iPhone y también el que también puede soportar el calor de la vida cotidiana. Claro, ya queremos que lo abras, brother. Ya quiero ver ese iPhone y quiero verlo destruirse. Sí, suscríbete. A los dos canales de Jerry, Rick, Everything y AervicTV. Pro Max, encontramos el teléfono en sí. Este titanio azul es casi del mismo tono que el titanio azul que hice. Debajo del teléfono esta vez encontramos que no hay ningún cable Lightning. En su lugar tenemos un nuevo cable USB-C. ¿El nuevo cable USB-C? Se le ve más resistente al cable, eh, que los antiguos Lightning. Trenzado ya con otro material y no con el caucho que, pues, los cables Lightning, pues, no duraban nada. Y era un negociazo redondo para Apple, los cables. Porque si comprabas un cable Lightning en la tienda oficial, pues, te costaba por encima de los 20 dólares. Y por eso también la marca, yo analizo que se resistía a pasar a los tipos C, ya que los tipos C, pues, son más duraderos. Y el zafiro en el 8 o 9. Este escudo cerámico de intercambio cónico dual se raya en el nivel 6 con ranuras más profundas en el nivel 7. Pero el nivel 6 parece ser un poco más débil de lo habitual. Durísimo, ya. Y creo que Apple ha acertado con este cristal patentado. La cámara para selfies está metida en el Dynamic Island y protegida por esa misma losa de vidrio. El auricular es una hendidura muy fina entre el cristal y el marco. Sin rejillas de altavoz que se caigan o se ensucien. Avanzamos hacia los lados de titanio. Apple está usando algo llamado recubrimiento PVD. Una deposición en física de vapor. Es un método bastante salvaje de aplicar una capa protectora ultra fina sobre el titanio. ¡Ven esa raya que le hizo! No sé lo suficiente sobre PVD para hablar de ello. Pero ¿sabes qué se puede rayar? Débil el titanio. A ponerle funda protectora, brothers, y compran ese iPhone. Se les va a hacer pedazos. Por alguna razón este óvalo simplemente no se raya. Creo que deberían hacer un teléfono completo con este material. Sin embargo, el botón de encendido se puede rayar pero no quitar. Igual con la parte superior. No sale pero se raya. Apple tardó 14 horas en aplicar este acabado. Y mi cuchilla Jerry Rick 14 segundos en quitarlo. ¡Tú lo estás destruyendo en segundos, bro! El nuevo botón de acción se puede rayar y el puerto USB-C en el inferior es un USB 3 con velocidades de transferencia de 10 gigabits. El iPhone 15 normal tiene USB 2. Y si no sabes lo que eso significa, estarás bien con cualquiera. El vídeo trasero mate que todo el teléfono debería tener no se raya. El logo de Apple en el centro es lo único suave. Una cosa que Apple cambió bastante este año es con las cámaras. Aún tenemos ese gradiente gradual integrado en el vidrio polarizado que se eleva hasta la maceta de la cámara. Y no podremos ver algunas de estas actualizaciones de la cámara hasta el desmontaje. Pero Apple dice que estos tres lentes que podemos ver son en realidad siete. Hay que reírse un poco de ese estiramiento absoluto. Aquí en la parte inferior tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles que tiene un recubrimiento a nanoscala en el lente para reducir el deslumbramiento. Afortunadamente el revestimiento no se raya ni se rompe. La cámara más genial es definitivamente la del medio. Un teleobjetivo tetraprisma de 12 megapíxeles que redirige y refleja la luz cuatro veces antes de golpear el módulo de cambio de sensor 3D. Si hay una razón para desmontar el iPhone 15 Pro Max es para descubrir cómo se ve eso desde dentro. Luego está el ultra gran angular de 12 megapíxeles. Al parecer estas dos cámaras en el borde pueden trabajar juntas como dos globos oculares. Con lo que dijo va a haber segunda parte de esta reacción en donde vamos a descubrir qué tiene este iPhone adentro. Vamos a ver su módulo de cámaras. Vamos a ver todo cómo tiene adentro este dispositivo configurado. Eso es lo que veremos en la segunda parte de este video que estoy haciendo. Vamos a ver cómo le somete al display, a la pantalla, al fuego. Paul dijo que la estructura interna del iPhone 15 Pro Max está hecha de aluminio 100% reciclado, lo que inmediatamente nos dice dos cosas. Primero, es bueno ver que hay algo más que el diseño del iPhone a que se recicla cada año. Y dos, el marco interno no es titanio sólido de grado 5. Solo el exterior. Esto explica bastante. El iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con 2000 nits de brillo exterior. Aguanta bastante. Este refresco de 120 Hz y dura infinitos segundos antes de no reaccionar a mi encendedora. Un buen tiempo metiéndole fuego a la prueba de pantalla. Probaremos mi encendedor grande en un segundo. ¡Bien! Es hora de ver si la nueva estructura híbrida injertada de titanio y aluminio compromete la integridad estructural del iPhone 15 Pro Max. Aguanta la quemada de la fosforera. Y ya. Sí, voy a ser honesto. Se trizó la parte de atrás. ¿Has estado viendo mis pruebas de durabilidad en smartphones? Se rompe fácil, ¿eh? Y la mayoría de los teléfonos no se rompen. Digamos que... Este bro, pues... Se ve que tiene fuerza. Estoy aturdido. No sé si es porque el marco de titanio de grado 5 tiene casi 3 veces... Parece un... Un soldado de... De la Armada de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, sí, lo... Lo conocen más a fondo. Van a ver sus fotos en Instagram. El brother es... Es mamado, como dicen en México, ¿eh? Lo bueno es que Apple hizo el vidrio modular. Por lo que reemplazarlo solo cuesta 200 dólares en lugar de 500. Pero aún así, si yo fuera una persona que acaba de comprar una... 200 dólares cambiarle la tapa a este iPhone. ¡Wow! Obviamente van a salir los clones, las tapas no originales. Y te van a costar unos... 50, 30 dólares cambiar, ¿no? Eso sí, no tienes que ir a la tienda oficial de Apple. Está lijando el titanio ahí. Pero si lo lijamos y exponemos algo de titanio desnudo... Podríamos ya ver si el grado 5 de Apple reacciona de la misma manera que mi grado 5. Es un titanio cepillado bastante atractivo. No estoy seguro de por qué Apple tarda 14 horas. Estoy usando un soplete de gas, MAP. Que creo que, además de quemar mi escritorio... En realidad está prendiendo fuego a una parte del polvo de titanio. Puedes ver las chispas de color blanco mientras se alejan del teléfono. Ahora bien, el titanio sí probablemente podría soportar el calor. Pero la pantalla y los circuitos del teléfono, no tanto. El soplete definitivamente logra lo que mi encendedor no pudo. Y si miramos muy de cerca el marco del iPhone, podemos ver que comienza a cambiar de color debido al calor. Apple está utilizando titanio real. ¿Pero es del grado 5? Tengo formas de averiguarlo. Creo que hace un poco de calor aquí. Todo el mundo sabe que el objetivo de adquirir un nuevo iPhone es que todos sepan que tienes un nuevo iPhone. Esconderlo en una caja de plástico negro anularía total y completamente el propósito. Y wow, el titanio natural se ve increíble. Sin embargo, conseguir una funda transparente para lucir su teléfono es peligroso. Ya que la mayoría están hechas de poliuterano termoplástico que, cuando se expone a la radiación ultravioleta, sufre el proceso irreversible de fotooxidación. La luz solar hace que las fundas se vuelvan amarillas. Entonces, en el caso de que alguna vez salgas... Por eso las fundas transparentes se hacen amarillas. El patrocinador de mi canal, T-Burn. T-Burn inexplicablemente ha encontrado una manera de derrotar al sol con su estuche transparente que nunca amarillea. Y ofrecen reemplazos gratuitos si alguna vez pasa, lo cual es muy valiente de su parte. La mejor parte es que el estuche fantasma también es compatible con mi diseño tienda. O sea, a lo que voy es, si te compras un teléfono que está hecho en titanio y quieres lucirlo, no lo vas a poder hacer porque se va a lastimar fácilmente y necesitas ponerle una funda sí o sí. Porque si vieron cómo se raya, se daña muy fácil. Pero en dónde está la... Como acabó de decir él, la gana de demostrarle a la gente que es un nuevo iPhone, nuevos materiales. Tengo curiosidad por ver qué tan delgada es realmente la capa de titanio de Apple y de qué grado es. El desmontaje del iPhone 15 Pro Max será un poco más destructivo de lo habitual. Gracias por suscribirte y gracias por mirar. Te veré por ahí. Y gracias a ti, bro, por destruir los iPhones para poder ver los que no nos podemos dar el lujo de comprar estos teléfonos para destruirlos. O sea, si me compro un teléfono de ese precio, pues va a ser para disfrutarlo, para presumirlo quizás, pero no para hacerlo pedazos como lo hizo hace un momento este brother. Y bueno, mis brothers, hasta aquí llegamos con esta video reacción viendo cómo este bro destruye ese teléfono, ese nuevo iPhone 15 Pro. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Y si quieren una segunda parte, me comentan ahí en los videos también. La segunda parte trata de ver qué tiene adentro este dispositivo. Ya saben, un fuerte like, suscríbanse si son nuevos, les dejo un fuerte abrazo tecnológico, sigan para adelante, para adelante como un elefante. Yo soy Big, hasta la próxima. Adiós, chao, chao.